Cinco de León Felipe, a cien años de su primer libro, y tres poetas en el exilio. Cuando llega a turbar su remanso dormido la piedra, piedra fui para ti, piedra soy y piedra quiero ser, pero piedra blanda de sal, que al llegar a ti se disuelva, y en tu cuerpo quede y sea, como la levadura de tu carne, y como el hierro de la sangre de tus venas. Y en tu alma, deja una sed infinita de amarlo todo, una sed de belleza, insaciable, eterna. Alturas, yo no distingo ya desde un piso cuarto el cetro de oro de un bordón de pan, Y pienso que a mil metros, desde el vuelo perdido de los pájaros, debe de ser lo mismo la toca de una bruja, que el capuchón de un santo. Y que allá de ese vuelo, más alto, muchísimo más alto, desde el sitio de Dios, fuera del tiempo y del espacio, El hombre no se verá ya, ni grande, ni chico, ni bueno, ni malo. Veintisiete, que me importa que se borren los caminos de la tierra con el agua que ha traído esta tormenta. Mi pena, es porque esas nubes tan negras, han borrado las estrellas. Que me importa que se caigan una a una, y piedra a piedra, las antiguas y modernas filosóficas escuelas. Mi pena es, si viene a tierra también, la torre eniesta de mis quimeras.